El fútbol sudamericano y el europeo son los más competitivos del mundo y permanentemente se les compara. Por eso a modo de juego nos hicimos una pregunta intrigante y es ¿Qué liga europea serían las de Sudamérica? Está bien, se sabe que los contextos son muy distintos y esto hace que sea difícil encontrar similitudes 100% válidas. Pero a partir de algunos detalles podemos encontrar ciertas familiaridades entre varias ligas que son muy lejanas, pero que en la forma en como viven y practican el fútbol son más cercanas de lo que se imaginan. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Se parece a ti, cuatro ojos. Y empezamos haciendo el primer paralelo entre la Liga de España y la Superliga Argentina, que comparten más cosas de lo que creen. Entre las similitudes destaco dos gigantescas. Primero, su dominio a nivel continental, pues ambos países lideran con diferencia el palmarés internacional en sus respectivas confederaciones. Por otro lado, otra equivalencia es que ambas gozan de las rivalidades más populares de cada continente, pues reúnen equipos con mucha historia y éxitos a sus espaldas. Entonces, naturalmente el nivel mediático de estos choques es inmenso, por lo que paralizan a muchos aficionados. Aunque hay que decir que el clásico español es más relevante a nivel mundial. Otra similitud es que los dos equipos más grandes también dominan el palmarés a nivel doméstico, lo que hace que la mayoría de títulos de liga sean de estos gigantes. Aunque también hay un grupo de equipos importantes que por momentos les han sabido competir. Otra coincidencia es la presencia de varias rivalidades regionales a lo largo del mapa futbolístico, que por muchos años se han mantenido en primera división, aunque no siempre. También comparten una gran diversidad de estadios, donde la mayoría de los equipos son propietarios de su propio recinto, aunque difiere la cantidad de estos y su calidad y promedio de existencia durante la última temporada. Ahora continuamos con el Brasileirao, que desde mi punto de vista se asemeja más a la Premier League por varios motivos. Está su éxito internacional, donde ambas ligas presumen de estar en los primeros lugares en cuanto palmarés continental. También los une la variedad y la cantidad de campeones, pues en Brasil hasta dos equipos distintos han ganado un título internacional, mientras que en Inglaterra este número llega a 14. Y en cuanto a las competencias más importantes, los dos países son los que más aportan campeones distintos, ya que 10 equipos brasileños se han consagrado en la Libertadores, y 5 son los ingleses que se han alzado con la Champions, más que cualquier otro país en sus respectivas confederaciones. Por otro lado, la competitividad en cada una de estas ligas es un factor común, ya que si bien los campeones no salen de cierto grupo privilegiado de clubes, la variedad de campeones año a año es notoria, por lo que no hay un dominio absoluto de un solo equipo como en otras ligas, fenómeno que también se ve en el palmarés histórico, donde no hay una hegemonía tan pronunciada entre los primeros. Por otro lado, también podemos hablar de las rivalidades regionales, que le dan un color especial a estas ligas, además de la calidad de los estadios, que son de lo mejor en cada continente, aunque varía la cantidad y el promedio de asistencia de estos. Seguimos con la Liga Águila Colombiana, que en algunos detalles puede ser comparada con la Serie A Italiana. Salvando las distancias, especialmente la de los títulos continentales, hay que decir que puntos como la repartición del palmarés a nivel local, y la variedad de equipos considerados grandes, es uno de los factores que une a estas ligas. En cuanto a los estadios, si bien hay diferencias en cuanto a la calidad y cantidad, un aspecto en el que se parecen estas dos, es que los recintos no son propiedad de los clubes, salvo una excepción. El resto de los escenarios son de propiedad estatal, es decir, que son manejados por las alcaldías y los ayuntamientos de cada ciudad, por lo que muchas veces, los equipos más representativos de las ciudades principales, tienen que compartir estadio e intercalar su uso. Otra similitud es precisamente esa rivalidad local, algo que no se limita a los equipos vecinos, sino también a esta competencia, que se presenta de manera muy marcada, entre las diferentes regiones a lo largo de estos dos países. Llegó el turno del campeonato uruguayo, que en mi opinión se puede asemejar a la Premiership de Escocia. Eso sí, en cuanto al palmarés continental de cada uno, la liga británica no tiene nada que ver con la uruguaya, pero su punto en común se encuentra a nivel local, pues casi todos los títulos se reparten entre los dos clubes más grandes e históricos, más allá de una que otra excepción, por lo que si hay algo que comparten estas ligas, es su monotonía y su carácter predecible. Sin embargo, no hay que negar que debido a ese dominio, se presenta una dura rivalidad entre estos equipos, por lo que generalmente, los choques entre estos, es lo más relevante y atractivo de cada competición. En cuanto a los escenarios, podemos decir que ambos países pueden presumir de estadios importantes, pero no son muchos en realidad. Y por último, hay que resaltar la antigüedad de ambos campeonatos, pues los dos en su momento, fueron pioneros en sus continentes. Ahora le toca a la división de honor de Paraguay, que en Europa le encuentro semejanzas con la Eredivice de Holanda, pues si bien hay diferencias en cuanto al palmarés internacional de cada una, ambos países presumen de un equipo copero por excelencia, que vivió su época dorada en el pasado. En el plano local, la distribución de los títulos es parecida, con el dominio marcado de un club, y que son escoltados por sus máximos rivales. Un poco más abajo, hay un grupo de algunos clubes que han disfrutado de un éxito moderado. En el apartado de las rivalidades, hay que decir que en ambos países, hay uno en particular que sobresale del resto, pero esto no le quita valor a los otros enfrentamientos que se dan con los equipos importantes. En cuanto a los estadios, si bien hay enormes diferencias en cuanto a cantidad y capacidad, estos comparten el hecho de que son propiedad de los clubes. Se parece a ti, cuatro ojos. Pasamos al campeonato chileno, cuyo equivalente para mí puede que sea la primera liga portuguesa. Aunque si bien hay diferencias en cuanto a la cantidad de títulos internacionales que han conseguido, el rol de sus equipos en estas competencias es similar, pues siempre están y son animadores, pero de vez en cuando hacen algo importante. En el plano local, está marcado el gueto de tres equipos, que a lo largo de la historia se han repartido la mayoría de los títulos de liga. Fenómeno que hace que este trío de clubes desarrollen una rivalidad especial entre ellos. En cuanto a los estadios, la cantidad es parecida, pero la calidad y la capacidad de estos difiere bastante. Y como última coincidencia de color, hay que decir que estas dos son las ligas de los vigentes campeones continentales. Se parece a ti, cuatro ojos. Es tiempo de aclarar el equivalente europeo de la Serie A de Ecuador. Algo difícil, pero que por algunos detalles puede asemejar a la Ligue 1 de Francia. Uno de ellos es el palmarés internacional, pues si bien en el total de las copas hay un desequilibrio en el caso francés, la mayoría de estas son de la Copa Intertoto, una competición que ya no existe y cuya relevancia era mínima, por lo que en las copas importantes hay un equipo copero que destaca sobre el resto. Otro aspecto que se puede comparar es el torneo local, donde el cuadro de honor es bastante parejo, y son varios los equipos que se han consagrado varias veces en el campeonato doméstico. En los últimos años ha habido cierta hegemonía de un equipo con la eventual aparición de otro en discordia. Por otro lado, las rivalidades regionales están muy presentes a lo largo de la Liga, y en cuanto a los estadios, si bien en la cantidad pueden parecerse, los franceses toman ventaja en cuanto a calidad y capacidad. Se parece a ti, cuatro ojos. Pasamos a Perú, cuyo torneo descentralizado me parece que puede encontrar similitud con la Superliga Turca. En el plano internacional, sus éxitos son muy parecidos, pues solo un equipo ha sido capaz de romper el hielo en los torneos más relevantes del continente. Por otro lado, a nivel local es muy marcado el dominio de tres equipos sobre el resto, en cuanto a los títulos de Liga, y a su vez estos tres clubes protagonizan las rivalidades más importantes en sus respectivos países. En cuanto a los estadios, la cantidad es similar, y si bien Perú tiene el más grande, en cuanto a foro los turcos, en promedio toman ventaja. Se parece a ti, cuatro ojos. Seguimos para encontrar la equivalencia de la primera división boliviana en el viejo continente. Puede que sea la Liga 1 rumana, por diversas razones. En el plano internacional, ambas gozan de una solitaria consagración, aunque la de la Estegua de Bucarest en la Champions cobra más importancia que la del Mariscal Santa Cruz en la Copa Ganadores de Copa. En el ámbito local hay similitudes, pues los dos equipos más exitosos son de la capital y conforman la rivalidad más grande en sus respectivos países. Por último, en cuanto a estadios, no hay tantas coincidencias. En Rumanía son propiedad de los clubes y hay más cantidad, pero los bolivianos sacan la cara en cuanto a capacidad, pero estos son compartidos y son de propiedad estatal. Se parece a ti, cuatro ojos. Y cerramos con la primera división venezolana, que en lo personal encuentro semejanzas con la Superliga Griega. La materia pendiente de estas dos ligas es el éxito internacional, pues ambas aún tienen sus anaqueles vacíos. En cuanto al fútbol local, hay una clara tendencia de dos equipos que tienen una hegemonía importante en ambos países, pero en Grecia esto es más notorio. Por otro lado, los enfrentamientos entre ellos naturalmente son los de mayor rivalidad en la liga y por lo tanto son los más mediáticos. Por último, hay diferencias en los estadios, pues en Venezuela hay más y en su mayoría estos tienen mayor aforo. Y hasta aquí esta comparación entre las ligas sudamericanas y sus equivalentes europeas. Jueguen con nosotros y compartan si están de acuerdo con esta selección o en su defecto, díganos para ustedes cuáles son las que corresponden a cada país. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, ¡Polora de Gol!